Cuando yo llegué aquí a la universidad solo estaba la pista y estaban pues las canchas. Hoy tenemos un centro de alto rendimiento pues aquí en la Universidad de Magdalena. Hoy tenemos grandes implementos que no teníamos antes. Aquí es donde empieza pues a la hora de realizar un deporte pues para rato en la competencia. La Universidad de Magdalena siempre nos ha apostado a nosotros y siempre pues ha creído en nosotros y me he agradecido con el retorno. Si ya la universidad sin este centro de alto rendimiento ya estaba disfrutando de los triunfos ahora imagínense aún más con este centro de alto rendimiento. Si a nivel de la costa somos la única universidad que tiene todos estos espacios. Estoy convencida que este centro no solo será un hogar para muchos atletas sino también un faro de inspiración para futuras generaciones. Porque es un lugar que respira pasión y dedicación. En el cual podemos realizar las muestras y estudios biométricos para futuros deportistas y tanto mejoras para deportistas activos como estamos en estos momentos. Nosotros con esta tecnología vamos a valorar toda una serie de variables para detectar las alteraciones que tienen los deportistas y además si hacemos diagnósticos tempranos podemos mejorar o disminuir el número de lesiones deportivas y optimizar el rendimiento deportivo. Este centro de alto rendimiento nos hace más competitivos. Es un privilegio que tiene el Caribe y gracias al ingeniero Pablo Vera que está de la mano del conocimiento siempre. No solamente es el universo del conocimiento de la universidad en lo académico sino en prácticas como estas que nos hace ver cada día como una universidad de mucho nivel.